Sinaloense 100% Soy del pueblo de la Noria Y me sale de muy dentro dedicarle a mi cantar El recuerdo de aquel tiempo me ha quedado en mi memoria Porque en uno de esos barrios he dejado en quien pensar Desde la subida alta se divisa mi pueblito Las torres de San Antonio y el patrón de ese lugar El recuerdo de aquel tiempo me ha quedado en mi memoria Porque en uno de esos barrios he dejado en quien pensar Arriba la Noria mi pueblo querido Pueblo donde diera mi primera luz A todos les digo que tienen su amigo El inolvidable barrio de la Cruz Ese barrio de las Toches Que lo recuerdo con el alma Porque ahí noche con noche platicaba con mi amor Con palabras amorosas al oído me juraba El arroyo era testigo de nuestra inmensa pasión Dos mujeres hace tiempo tienen fama de bonitas Y si dudan de lo que hablo pues que vengan para acá Y visiten sus parroquias al estar todas en misa Ya verá que se confunden con la santa del altar Arriba la Noria mi pueblo querido Pueblo donde diera mi primera luz A todos les digo que tienen su amigo El inolvidable barrio de la Cruz Arriba la Noria mi pueblo querido El inolvidable barrio de la Cruz Gracias.